¿Qué es el resultado de las decisiones del pasado? Sabiendo que somos el resultado de las decisiones del pasado, es importantísimo para cada joven poder meditar antes de decidir, poder estar un poquito más reflexivo al momento de tomar decisiones relevantes. Por supuesto, sabemos que hay decisiones que pueden pasar rápidamente, estamos acostumbrados a tomarlas y no hay problema, pero hay decisiones en la vida que necesitarán un poquito más de meditación, necesitaremos aferrarnos de la mano del Señor y tener la sabiduría que nos brinda la palabra para poder tomar esas decisiones que son realmente importantes. Es necesario esperar muchas veces, los jóvenes hemos compartido, que es tan importante ser pacientes, porque el esperar nos brinda un poco de pensamiento, poder pensar, meditar bien. Hay muchas veces que cometemos errores por no saber esperar, la mayoría de las veces la falta de paciencia nos lleva a equivocarnos, y por eso el esperar nos ayuda, nos ayuda bastante a poder esperar el tiempo de Dios, a no tomar decisiones, como decíamos hoy, tomar decisiones de enojado o con otras cuestiones. Así que es tan importante esperar y si no somos pacientes, también es buen motivo para pedirle al Señor. Es muy importante buscar la sabiduría porque cuando queremos corregir nuestros caminos, cuando queremos que nos vaya bien, por lo general vamos a tener que acudir a personas con sabiduría de Dios, acudir a la palabra, por supuesto, porque como dice Lámpara, es a nuestros pies su palabra y es la sabiduría que necesitamos para poder encaminar la vida, para poder decidir mejor, para poder tener paz en nuestros corazones. Hay pastores que pueden corregirnos, aconsejarnos, hay líderes que pueden corregirnos y esa sabiduría nos ayudaría a equivocarnos menos en la vida. Así que bueno, deseamos que todo esto sea de mucha bendición para ustedes.